¿Has contado eso? ¿Que nos dieron un susto? No No lo he contado, pero tío, nos describe el caso y nos dice No os voy a engañar, me encanta vivir en Los Ángeles Pero cuando decís que os gustan los vídeos en casa, os referís a este tipo de vídeos Acabamos de llegar a casa y estaban estos paquetes Nos hemos cogido este matcha con fresa que ha dicho Y hoy evidentemente no vamos a comer Temperatura mediterránea, ¿verdad? Y ahora lo dejo así A mí me iba a dar algo, digo, ¿qué? Han pasado un par de días desde la última vez que hice vlog Hoy es miércoles, me he levantado, nos hemos ido a correr Y normalmente cuando vuelvo de correr ya hago barre Y como que me intento quitar el deporte por la mañana Hay veces que repito por la tarde, si tengo mucha energía, si tengo ganas Pero normalmente me lo quito por la mañana Y es que vengo con un dolor, es que me dolié tanto Que me he ido a la ducha, me dolié mucho, mucho, muchísimo la tripa Y aquí detrás los riñones Y para eso que estaba haciendo abdominales o forzándome Así que así es el cuerpo Hay veces que te pide hacer dos veces deporte al mismo día Y hay veces que te pide que te duche y que te pongas un chándal Y eso he hecho He puesto este chándal rosa que me compré cuando estaba aquí Quique es de Urban Outfitters pero de la marca esta, ¿cómo se llama? Y esta sudadera que ya la conocéis es la Nike Y estoy súper, súper, súper a gustico No os voy a engañar, me encanta vivir en Los Ángeles Me encanta el tiempo de Los Ángeles Me hace súper feliz y súper contenta Pero cuando amanecen días así nublados Incluso hoy me gustaría que lloviese, ¿sabes? Cuando te pones, pues eso, tu chándal Y te apetece estar como calentita en casa Me apetece un montón, no sé, eso que llueva Y como que a veces echo de menos ese feeling que tenía en mi casa de Seattle Que era como, fuera está lloviendo, hace un día de perro, está el día gris Pau dice que no lo he hecho nada de menos Yo creo que es porque Pau ha nacido en Mallorca Y hay como, hay estaciones pero ahí se nota menos, ¿no? No es como si vives en Madrid o en Granada Que es invierno, invierno Primavera, primavera, verano Verano para cagarte, o sea, como, no sé Yo creo que estoy más acostumbrada a las estaciones Que, o sea, me encanta vivir aquí y no lo cambiaría Pero en días concretos sí que digo, ojo, me gustaría que fuese un poco invierno Me voy a preparar el café y me voy a dejar de echarla Os te voy a contar varias cosas porque esta semana nos vacunamos Pero bueno, primero voy a desayunar y ya os voy contando después Esta mañana evidentemente no me voy a ir a desayunar a la terraza porque hace un día de perro A un día de perro para lo que es los ángeles o para lo que nosotros estamos acostumbrados De hecho Pau me levanto esta mañana y me lo encuentro delante del calefactor en el baño Digo, ¿qué hace ahí? Tiene frío y me insistí congelado Y no hace, no hace frío Aquí está mi tostada Me apetece crema de cacahuete Me he venido a desayunar a mi habitación porque he pausado a la suya Y normalmente eso, o nos salimos los dos o me salgo yo sola o sale cada uno cuando puede No me apetece nada salirme porque hace medio frío Tengo cosas que hacer que igual luego salgo a la calle Entonces digo así, me pongo directamente y aprovecho Voy a comer mi súper tostada, le he puesto crema de cacahuete Frutos rojos y yogur de coco Y el café Y luego aquí me he caído agua Y aquí voy a pasar por lo menos las tres próximas horas Estoy terminando de comerme la tostada Aparece Pau y mirad lo que lleva puesto Un forro polar Y me dice Tú, la temperatura está Está súper baja Bueno, no me has dicho tú Pero me has dicho Raquel, la temperatura está mucho más baja de lo que normalmente está Si quieres podemos encender la... Ah, ¿ya la has encendido? Sí, sí, ya la has encendido Si quieres podemos encender la calefacción Y le digo en serio Digo, es como, ya estamos en abril No hay que encender la calefacción, no sé qué Lo que pasa es que la casa es súper fría Y por poco frío que haga afuera Si no hace sol Que es lo que pasó ayer Que no le dio el sol a la casa Eh... No se ha calentado para nada Ya no extendemos la calefacción desde antes de que se viniese Kike, ¿no? ¿Has contado de eso? Que nos dieron un susto No No lo he contado Pero tío, nos describe el caso y nos dice A ver, nuestras facturas son muy raras Nosotros estamos puestos en el agua En la electricidad, en algunas cosas Pero en el gas, el casero prefiere estar él, ¿no? Y nos manda él la factura que le llega a él O sea, no hay nada turbio ahí Y él nos manda la factura Bueno, no sé si hay algo turbio, ¿no? Porque prefieren tenerlo a su nombre Pero bueno, que él nos manda la factura Y dice, oye Estaba Kike Y dice, oye Eh... No sé si estáis usando mucho la calefacción Mmm... O el gas Pero hay una factura de... ¿Cuánto? ¿380? 380 480 Ese número se me quedó A mí me iba a dar algo Digo, ¿qué? Digo, pero si nosotros... Es que no encendemos tanto nada O sea, de hecho en los vlogs Si me veis encender la... Estufa esa, el gas La chimenea Lo encendemos Media hora por la noche Una hora por la noche Y no todas las noches O sea, lo encendemos cuando estamos ahí Y no es que tengamos el fuego encendido Ahora ya... Sí, y era sobre todo los primeros meses Ahora ya... Es que no hace falta Es que hace mucho... O sea, que nos estáis... Vamos, que ahí me han escrito en los comentarios En plan que tenemos color y todo Es que hace... Vamos, hemos ido a la playa Yo hacía 7 años que no tenía este color Total, que... Pero nos iba a dar un infarto Y creo que si estamos recién llegados Pues en plan de... Lo mismo aquí es mucho más caro No lo sabíamos Que nada, que a la semana o así Cuando ya se había ido aquí Que escribe el cárcel Y dice que había sido un susto Que es que no se había actualizado El pago de las facturas anteriores Y era como... O sea, nosotros nos quitó el frío de golpe Nos quitó el frío de... Bueno, tanto que... ¿Hace cuánto? ¿Un mes que no la ponemos? Sí, bueno, también está llegado el calor O sea, no había llegado el calor Pero, bueno, los primeros días No había llegado el calor No, no Pero vamos, al principio era como... Tenía que estar esto como... Una cámara frigorífica Para nosotros extender la galefacción Pero bueno, se nos ha ido el susto Evidentemente porque había sido un susto No era real No hemos pagado esa factura Que me ha hecho gracia Que viniese con el corropolar Y haya encendido la galefacción Digo, se los voy a aguantar Pero ahora, otra vez al trabajo Se me ha caído un arándano dentro del café No pasará nada, ¿no? ¿Qué tonterías? El más bueno está Eso es como las copas Cuando te echas una... Este café está frío Que no calienta la leche ¿No? ¿Estás frío? No, no sé No necesitamos nada más frío hoy Os dije que había un arándano Las dos y media de la mañana Y me voy a poner a hacer de comer Creo que voy a hacer una ensalada de kale Con lo que tenga en la nevera Básicamente Así comemos tipo a la una Que es la hora que mejor nos viene a los dos Yo no tengo especialmente hambre Pero bueno, ya sabemos que yo no tengo hambre Hasta que veo la comida Aquí tenemos a Gigi Que así es súper graciosa He seguido unas fotos A Instagram En plan De esto que ves mucha Y no me habéis dado cuenta Hasta que ya estaba subida La cara de Gigi en el desierto Como Está así como mirando para arriba Como pidiendo auxilio Súper graciosa Del calorazo que hacía, ¿verdad? Porque a ti no te gustan Las temperaturas extremas No te gusta el frío y la lluvia Y no te gusta que haga mucho calor Te gusta estar Temperatura Mediterránea, ¿verdad? Solecito Pero sin pasarse He sacado lo que tenía en la nevera Tengo estos tomatitos cherry Las salchichas Estos son remolachas Y este es el kale Y el kale lo voy a poner Con un poco de esto Tajini Y el secreto para que el kale esté bueno Es masajearlo A mí me parecía muy raro Dicen que ayuda a que se digiera mejor En las tripas No está como tan duro Cuando no te lo estás masticando Yo le pongo tajini Con vinagre de manzana Y ahora lo dejo así Un ratito Hasta que le eche Los demás ingredientes Voy a lavarme las manos Evidentemente Y ahora vamos a poner La sartén Me encantan estas salchichas Son de tofu Y os prometo que están Increíbles Es la primera vez que hago esta ensalada No sé si va a estar buena o no Pero decirme que no tiene buena pinta Mirad Gigi como mira Prometo que para mí tiene tan buena pinta Que me da pena Comérmela Le he puesto un poco por encima de aguacate Y también semillas de cáñamo Y hoy evidentemente No vamos a comer en la calle Esa de la calle me refiero En la terraza A ver que tal está Voy a intentar pinchar un trocito de cada cosa ¿Qué tal el pelo de la cara? Pero la salchicha esta hace mucho Está súper buena La remolacha le da muchísimo sabor El aguacate evidentemente Es de otro planeta Eso ya Y el kale Como que va con ¿Cómo se llama esto? El tahini Está súper rico también No sé a mí me gusta mucho el kale Sé que a mucha gente no le gustará Yo tuve una época en la que No me gustaba nada De hecho Creo que es porque no sabía Prepararlo bien Porque fuera en restaurante Sí que me lo comía Pero en casa Acabábamos que se nos ponía pocho Porque no nos lo comíamos A ver Pablo que dice Está muy buena ¿No crees que es perfecto Que está la salchicha calentita Y el resto frío? Mi café Y el de Pablo Estaba aquí trabajando He ido al baño Vuelvo Y mirad quién me ha quitado el sitio ¿Yo dónde me voy ahora? Gigi ¿Me voy yo? ¿Te quedas tú aquí? Donde quieras Y también ha venido este señorito A verme Y ya te he quitado el sofá O sea que ya no estoy en el sofá Tío estoy pensando Cómo poner la mesa Como más en la ventana Y disfrutar un poco de la luz ¿No? O aquí al rinconar No sabría entonces Cómo poner esto Que no parezca raro La mesa aquí en medio Bueno, da igual Esa es otra cosa que tengo pendiente Que es terminar Esta pared de esta habitación Que tengo que colgar Cosas que he comprado Cosas que tengo en el suelo Esta habitación todavía no está terminada Pero tengo que encontrar las ganas Para ponerme Ahora como que ya la veo ordenada Como que digo Bueno, no se va a dar mal Pero no la tengo terminada Y tengo trastos Por otras partes de la casa Que tengo que colocar aquí ¿Estás llorando o no? Mirad cómo mueve la cabeza ¿Estás llorando? ¿Te da miedo bajarte por la rueda? Pues entonces ¿Para qué te subes? Qué campeona Mira por lo que llora Porque quiero tumbarse ahí con Pau Si está a gustito En mi cama A ti Está súper mona Los cojines Este me hace una gracia Me da un buen rollo Me da la sensación De que llevo todo el santo día Delante del ordenador Acaba de mirar La hora Son las 5 Y hay bastante ruido Aunque ahora Hay un momentillo de silencio Hay bastante ruido Porque hoy es el día De los jardineros Ya no me entero Porque estoy haciendo audio Creo que vamos a ir A darnos un paseo O a tomarnos algo A merendar No sé lo que vamos a hacer Pero vamos a tomarnos Una mini pausa Y luego vamos a seguir Que Pau tiene que hacer cosas Y ahí me gustaría Acabar un montón de cosas Esta semana Bueno Básicamente antes Del fin de semana Así que eso Vamos a hacer ahora Un mini descanso Creo que me voy a cambiar de ropa Porque creo que así Voy a tener calor en la calle O sea estamos ahora En la máxima Que son 18 Ya solamente Va a ir para abajo Pero aún así Creo que si salimos a la calle Así voy a tener calor Ya me he cambiado de ropa Me he puesto Como esta sudaderita Del año pasado Que es como tela de camiseta En realidad No es muy gorda Faldita vaquera Para ir sobre todo Ancha de esta zona Que no me quiero Que me apriete nada Y las esparteñas Estas Evidentemente Ni me he maquillado Ni me he hecho nada Porque así voy más a gusto Que un arbusto Y en un ratillo Estamos de vuelta en casa Mirad que bien se porta No hemos arrancado Y ya está Tumbadita en su cama Nos hemos cogido este macha con fresa Que ha dicho que solamente Que solamente era Las fresas batidas Tú eliges la leche Yo he elegido leche de almendra Y matcha Y luego por encima Le he puesto las fresas esas Y luego no quedaban donuts Solamente Quedaba este muffin Zanahoria Mirad que buena pinta Súper blandito Acabamos de llegar a la casa De merendar Y estaban estos paquetes Me he pedido una funda Para el iPhone Mirad que monada Está chula Está súper chula Y me gusta como El borde traslúcido Es gordita Que tiene Esto tapado No deja el filito Al aire Que en San Francisco Justamente Por tener una funda Así Me cayó Y crujió Justamente Por el sitio Donde no había funda Así que bueno Estoy súper contenta Me parece súper mona Súper rosa por detrás Súper rosa por del... O sea al revés Y ya está Y el otro paquete Es una tontería en realidad Son libretas de colegio Entonces son súper monas Porque cada una es de un color Son de colores pastel ¡Yey! Son ideales Mirad que bonitas son Las libretas Los colores Me parecen monísimas Y luego por dentro Son de líneas Y las típicas de colegio Que tienen aquí Como para arrancar el folio Y ya está Esto es lo que me ha llegado Ahora nos vamos a poner Otra vez a trabajar Nos vamos a ver ya Para la cena Pero súper agústico Aunque hemos salido Aunque sea eso 45 minutos de casa Nos hemos tomado algo Como os he estado hablando Y ahora Otra vez a la tarea Cuando decís que os gustan Los vídeos en casa Os referís a este tipo de vídeos Yo todo el día En el mismo sitio Son ahora mismo Las... Muy tarde Muy tarde Las 9 menos 10 de la noche Y a mí a esta hora Ya me gusta esta cena Y todo A mí me encanta Sobre todo cuando llega el verano Bueno evidentemente En invierno no puedo cenar A las 4 Pero cuando llega el verano Y el buen tiempo Me gusta cenar De día Y la semana pasada Empezamos a hacer eso Y luego salíamos a pasear Pero hoy otra vez Se ha hecho el día bola Vamos a probar la cena Estamos duchados Porque hemos salido esta mañana a correr Este es su juego favorito Que uno tire de la pelota Por un lado Y el otro por el lado Ahora mismo estamos viendo The Crown Vamos por la mitad Del último capítulo De la tercera temporada Ya empieza la cuarta Que por lo visto Es la de Lady Di Tengo muchísimas ganas Y nos la queremos triturar Antes del 28 de abril Que es cuando sale La de... La cuarta temporada De cómo se llamaba la serie El cuento de la criada Ese sí que me muero Me muero de ganas No sé si habéis visto el trailer o no Pero si no lo habéis visto Id a verlo Mirad Cómo mirad Gigi La comida ¿Tú ya has comido o no? ¿O no? ¿Tú has comido? ¿O no? Preciosa 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 ¿Tú has comido o no? ¿Tú has comido o no? ¿Tú has comido o no? Ya ha llegado la hora De irnos a la cama Y nada Voy a cerrar el vídeo aquí Porque evidentemente Ya no vamos a hacer nada más Dejadme en los comentarios Si vosotros estáis viendo esta serie Y también Si os ha gustado este día Súper casero Súper Eso De andar por casa Con nosotros Espero que sí Y que si es así Pues os suscribáis Me deis un like Compartéis el canal Todo lo que os digo siempre Y nada más Que yo os mando un beso Súper grande Que como siempre Nos vemos en el siguiente Chao